Ponte, entonces en la búsqueda de este menor hemos podido también encontrar el cuerpo de este súbdito colombiano que se encontraba en el lugar. Aún continuamos con la búsqueda también del menor de tres años, el cual tenemos ya cinco brigadas juntamente con el personal de Canes y el personal de la UTOF, los cuales están colaborando en el lugar. Hemos realizado un rastrillaje de 30 kilómetros, hemos llegado hasta el municipio de Irupana en la búsqueda y no hemos tenido lastimosamente buenos resultados, pero tenemos todavía el personal buscando y yo creo que lo esperamos en que en las siguientes horas podamos tener mejores noticias. Le contamos a continuación de que el municipio de Santa Cruz fue notificado para que pueda asistir al inicio del juicio oral este próximo 3 de enero por el caso de los ítems fantasmas. Hemos sido notificados oficialmente que el 3 de enero a las 9 de la mañana ya se inicia con el juicio oral en el caso ítems fantasmas. Con esto ya se inicia el proceso final, la etapa final del juicio y esperamos que el mismo pueda avanzar a la brevedad posible y sobre todo identificar ya de una vez y sentenciar a todos los responsables. Asimismo el municipio de Santa Cruz indicó que lo que se busca con este y otros procesos en contra de Angélica Sosa es que los recursos que fueron saqueados de las arcas de la alcaldía cruceña sean devueltos. En el caso ítems fantasmas se tiene alrededor de 30 millones de bolivianos identificados y en los diferentes casos estamos hablando de más de 200 millones de bolivianos que se tienen que habrían sido robados a las arcas municipales, los cuales se pretende recuperar a través de la gran cantidad que se tiene de bienes tanto incautados como con anotación preventiva que será lo que nos permita ir recuperando una vez la gente sea sentenciada. Bolivia se mantiene como una de las economías con inflación más...